RANCHO EL PRESIDENTE 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 Y así suenan los colorados Se llama Deseo Indio de la Catalina Cuarta Cuarta señores Y el decidió El indio de la Catalina ¡Qué pareja! ¡Qué pareja! El indio de la Catalina El indio de la Catalina Para que el indio de la Catalina Puede caer No es que se caiga un toro Es espectáculo señores Esto es el espectáculo Que se está viviendo ¡Indio de la Catalina! El que debe de ser contento Es el público Bien De una vez Vámonos mi manique Vámonos Aquí están sus amigos Aquí están Todo el mundo los recibe De igual manera Los invitamos Aquí están Las palmas Las palmas Las palmas Las palmas Las palmas De reverso De reverso De reverso ¡Sanagre, pareja! ¡Sanagre, pareja! ¡Sanagre, pareja! ¡Sanagre, pareja! ¡Listo la sombra chingona! ¡Listo la sombra! 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 ¡Listo la sombra!